Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi griega Me asume el pensar que tú le quieras Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte Tú mi alfaguetón, tú mi alfaguetón, toma mi barro y vuelve a empezar de calor Tú mi alfaguetón, tú mi alfaguetón, toma mi barro y vuelve a empezar de calor Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi griega Me asume el pensar que tú le quieras ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte Tome el alfaguetón, tú mi alfaguetón, toma mi barro y vuelve a empezar de calor Tome el alfaguetón, tú mi alfaguetón, toma mi barro y vuelve a empezar de calor De nuevo me alfaguetón, tú mi alfaguetón, toma mi barro y vuelve a empezar de calor Tome el alfaguetón, toma mi barro y vuelve a empezar de calor